de la mañana en punto en el centro de México los saludamos con gusto iniciando nuestra tercera hora de transmisión en esta primera emisión de la ciudad y el mundo le doy la bienvenida si usted recién se incorpora y comienza su mañana tengo un excelente inicio de día si ya está con nosotros desde las seis de la mañana gracias de verdad por informar y por continuar con nosotros soy Salvador García Soto estamos en el 21.2 Ciudad TV el canal de la asamblea en este jueves 19 de enero de 2017 a las ocho en punto de la mañana este es nuestro resumen informativo bajo tratamiento psicológico por depresión se encontraba el estudiante de 15 años que ayer le disparó a su maestra y a tres de sus compañeros en una escuela de Monterrey Nuevo León el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de educación pública Aurelio Nuño lamentan los hechos de violencia ocurridos en el colegio americano del noreste en la ciudad de Monterrey por su parte el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez el bronco llamó a los padres de familia a que le pongan más atención a sus hijos aquí en la ciudad de México el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera instruyó al secretario de seguridad pública Jairán Almeida a supervisar la aplicación del operativo Mochila Segura. Mira nosotros tenemos que agotar todas nuestras líneas de prevención y este operativo de Mochila Segura pues nos da un impulso preventivo importante entonces entre más participe la sociedad y más nos permitan ampliar el programa a otros planteles o incluso replicar el modelo replicar este modelo de actuación va a ser importante. No solo son este tipo de medidas digo es importante que le revisen las mochiles a los niños el tema es mucho más de fondo estamos ante un fenómeno de violencia en el que estos niños son son parte son víctimas de esta violencia y son han crecido con ella me parece que las autoridades tendrán que ir mucho más allá y ya empezar a pensar en en materias en apoyos psicológicos en clases incluso para tratar los problemas psicológicos que enfrentan los niños ante esta violencia es el tema de fondo que no están viendo las autoridades y que nadie quiere hacerse responsable en este país en la asamblea legislativa los diputados condenaron también como todos ya sabe usted en este país todos condenan lamentan rechazan más allá no había hace nada pero bueno somos buenos para las declaraciones condenaron el tituloteo ocurrido en la escuela del estado de nuevo león y exhortaron también a las autoridades de la ciudad de méxico que fortalezcan las acciones de despistulización condenar de manera puntual categórica y enérgicamente los actos ocurridos al interior del colegio americano del noreste de monterrey condenamos esta pistolización y apoyamos las acciones de despistulización que se llevan a cabo en esta ciudad de méxico entregan a autoridades mexicanas al ex gobernador de quintana roo mario villanueva a madrid tras pasar más de seis años y siete meses en una prisión de eeuu por el delito de lavado de dinero a su arribo al hangar del aeropuerto internacional de la ciudad méxico villanueva fue trasladado al centro federal de rehabilitación psicosocial en morelos mire lo que son las cosas villanueva se fue o fue encarcelado en medio de pues un escándalo de narcotráfico y corrupción en quintana roo este era gobernador de quintana roo y se le acusó de tener vínculos con los setas se fue hace pues estos seis años regresa la situación no ha cambiado seguimos en medio de esta violencia y escándalo de corrupción y narcotráfico también en quintana roo como en el resto del país presentan en juzgados federales de méxico precisamente mil trescientas treinta y dos amparos en contra del gasolinazo en toda la república prácticamente se están recibiendo estas acciones jurídicas de ciudadanos que buscan pues impugnar la medida del gobierno para aumentarnos el precio de la gasolina encabezan la lista de amparos la ciudad de méxico con trescientos treinta y ocho jalisco con ciento treinta y cuatro y sonora con ochenta y seis amparos interpuestos por ciudadanos la suprema corte de justicia de la nación determinó después de que había dicho primero que no eran competentes ahora dice que sí que son los juzgados de distrito en materia administrativa los que deben revisar las demandas de amparo que presentan los ciudadanos contra el alza de los combustibles organizaciones sociales marcharán mañana 20 de enero de la embajada de eeuu rumbo al zócalo capitalino en protesta contra el aumento en el precio de la gasolina y las políticas anti inmigrantes que promueve el presidente electo de eeuu donald trump esto es el principio de un gran movimiento nacional y estamos por eso invitando a todas y a todos para que se sumen ese día 21 porque esto el gasolinario el gasolinazo lo vamos a echar abajo las reformas estructurales también lo vamos a echar abajo dice el padre alejandro solalinde en el tema del aumento de los combustibles y en el tema de la violencia informó la fiscalía general de quintana ro que los cadáveres de las cuatro cuatro de las cinco víctimas que hubo en la balacera ocurrida el domingo pasado en la madrugada del lunes en un festival de música electrónica en playa del carmen ya fueron entregados a sus familiares tres de ellos eran extranjeros refuerzan la seguridad en cancún quintana ro con el arribo de 400 policías federales esto ocurre después de que el gobernador del estado carlos joaquín gonzález pidiera apoyo al gobierno federal por el ataque a la fiscalía general de justicia y a la secretaría de seguridad pública estatales a manos del crimen organizado revela el gobernador de veracruz miguel ángel yunes que las administraciones de los ex mandatarios fidel herrera y javier duarte este último todavía prófugo de la justicia fracturaron facturaron 109 millones de pesos por tratamientos falsos contra el cáncer sucedió en el año 2010 en 2011 se dio a conocer formalmente por los laboratorios que estos materiales no eran medicamentos sino que era una falsificación y estamos analizando hasta qué año se siguieron adquiriendo la relación comercial del gobierno del estado con las empresas que abastecían estos medicamentos fue se prolongó hasta el año 2013 entre 2006 siendo gobernador fidel herrera y 2013 siendo gobernador javier duarte a una sola de estas empresas le fueron comprado 109 millones de pesos de medicamentos a raíz de esta denuncia la presidenta de la comisión de derechos humanos del senado angélica de la peña exigió a la secretaría de relaciones exteriores la remoción de fidel herrera como cónsul de méxico en barcelona por su presunta implicación en el caso de las quimioterapias falsas que se aplicaron ahí en veracruz el dirigente nacional del pri enrique ochoa exigió la captura inmediata del ex gobernador javier duarte para que sea juzgado dice como asesino por la aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer durante su mandato en veracruz pues que se lo exija al presidente al secretario de gobernación que le ponga nombre a quienes son responsables de capturar a javier duarte el presidente del pri ahora que está en este plan de que se le debe capturar ya que diga quiénes son los responsables a casi un mes de la explosión en el mercado de pirotecnia de san pablito en tultepec el número de personas que perdieron la vida aumentó a 41 la fiscalía general de justicia del estado de méxico informó del fallecimiento de lilian aguilera urban de 22 años de edad por las múltiples quemaduras que sufrió por la detonación del pasado 20 de diciembre y el peso sigue cayendo ante el dólar también por el declive del petróleo y por la inminente toma de protesta de donald trump el dólar subió ayer hasta 22 pesos con 25 centavos mientras que la cotización interbancaria se ubicaba en los 21 pesos con 75 centavos durante su última conferencia de prensa como presidente de eeuu barack obama sostuvo que el trabajo de los periodistas es ser escépticos no obsequiosos con los líderes políticos así como hacer preguntas duras para que los poderosos rindan cuentas ante el pueblo afirma el presidente electo de eeuu donald trump que con la construcción de un muro en la frontera con méxico todos vamos a quedar felices dice ya que evitaría el ingreso de drogas y personas que en algunos daños le hacen daño a su país en algunos casos aclaró que el muro estará abierto y que en el lenguaje del señor trump este lenguaje extraño y delirante que maneja el muro va a tener una puerta tremenda hermosa y grande así la llamo wait but in order to get the wall started which we're gonna do sooner then we can do the deal we have to do it this way so we're gonna have a wall mexico in some form mexico is going to reimburse us for that wall and everybody's gonna be happy and we're gonna stop the drugs from coming in and we're going to stop people from coming in who are doing in some cases some tremendous harm but i have to say this we're gonna have a tremendous beautiful big door in that wall ahí está este hombre con este lenguaje tan extraño y tan personaje de veras tan singular mañana se convertirá en presidente de los eeuu como dicen que dios nos agarre confesados no sólo a méxico también al resto del mundo vámonos por lo pronto ocho de la mañana con nueve minutos ya ocho con diez a ver a cintia medina y su resumen deportivo muchísimas gracias salvador así es arranquemos el resumen deportivo del día ya se anunciaron más estrellas para el abierto mexicano de tenis de este año en acapulco milos raonic rafael nadal juan martín del potro david goffin monica piug y eugene bouchard algunos de los nombres ya confirmados para la edición dos mil diecisiete del abierto mexicano de tenis son ya 17 años que se celebra este torneo en el mismo lugar por lo cual para esta edición que se realizará del veintisiete de febrero al cuatro de marzo del presente año raúl zurutuza director del torneo asegura que se han reinventado debido a la experiencia y que el servicio se ha mejorado para que el público se vaya más contento que el año pasado y bueno con fútbol nacional arranquemos con la información que más controversia causa pues enrique bonilla presidente de la liga mx ya le advirtió a carlos hugo chargó y dueño de jaguares que tienen hasta el 30 de enero a final de mes para pagar todos sus adeudos además de que debe vender sí o sí al equipo por lo que para la apertura dos mil diecisiete los jaguares de chiapas tendrán nuevo dueño también dejó en claro que debido a un acuerdo entre egidio arevalo y el club finiquita definiquitar el adeudo en pagos bueno pues la liga cumplió en tiempo informa con las reglas establecidas por lo que dado ese acuerdo los jaguares si pudieron empezar este torneo clausura dos mil diecisiete y no como se mencionaba que bueno tenían que haber descendido ya y entonces si el 30 no se cumple si van a tener que ser descendidos pero seguramente cumplirán todos los adeudos y bueno ayer se llevaron a cabo partidos también de la copa mx en el partido entre los gallos de querétaro y la máquina del cruz azul bueno pues los cementeros desafortunadamente volvieron a perder dos derrotas seguidas pero bueno si en su debut eso sí cauterucho apenas pasado tres minutos abriría el marcador anota gol y con ellos estrena con la máquina y además llega a 101 goles marcados con diferentes clubes así que bueno pues ahí va pian pianito paco gemes dijo que no nos desesperemos que poco a poco ahí va el cruz azul y bueno en el segundo partido las águilas del américa se enfrentaron a los santos laguna las águilas ganan tres goles a dos por lo que ricardo antonio la golpe pues ahora sí puede estar tranquilo de que su equipo puede aspirar a ser campeón de la corona mx aquí estamos viendo bueno también había el morbo de que marches sin ahora guarda meta de la américa pues se enfrentaba a su ex equipo empieza silvio romero a marcar el primer gol que ahí lo estamos viendo bueno no tiene nada que hacer marches sin pero vamos a dejar que corra un poquito porque el segundo gol que marca darwin quintero que bueno tanto está en puga de que si sale que si no sale tienen hasta el 30 para transferirlo a algún club pero que si su carta es muy cara de verdad se avienta un golazo desde fuera del área así nada más de repente el defensa no tiene nada que hacer y de pierna derecha remata totalmente la verdad es que fue un golazo y bueno con esto se lleva la primera victoria este el américa en el torneo porque bueno por ahí se decía que ya andaba medio peligroso ahí está para que vean el gol nada más vean nada más la manera de definir sin duda de verdad un golazo yo le preguntaría de verdad a peláez a todo el club de verdad se van a deshacer de darwin quintero pero pues bueno él también daba el pase para el primer gol así que bueno ahí está y bueno en fútbol internacional el real madrid liga su segunda derrota en la copa del rey pierde 2 a 1 ante el celta esto en los cuartos de final en el partido de ida así que todavía tiene oportunidad de revertir el marcador veamos si eso es lo que ocurre y bueno miguel layun este mexicano asegura que se va a quedar en el porto a pesar de que en la semana se estuvieron dando especulaciones que apuntaban a que saldría del club luso bueno pues y que podría llegar eso sí a la liga italiana ya la entrevista aseguró que está más que adaptado a este equipo que no va a salir y que bueno sí sufrió mucho por estar fuera por la lesión pero que seguirá en el porto y bueno ya para despedirnos una nota bastante agradable pues espero recuerden el nombre de elio nieto es uno de los sobrevivientes del fatal accidente ocurrido al equipo chapecoense donde murieron 71 personas pues a dos meses de esta tragedia elio ya logró un gran avance en su recuperación ya que después de la fractura en la quinta vértebra lumbar eran pocas las esperanzas de que el joven siquiera volviera a caminar bueno pues en una muestra de gran fortaleza se da a conocer este vídeo que les va a presentar a continuación bastante motivo donde se ve a nieto dando sus primeros pasos ya sin ayuda de muletas pues si hay despacito pero la verdad es que es un milagro recordemos que elio fue el último sobreviviente que se encontró debajo del fuselaje todavía seguiremos dándole obviamente pista a todos estos sobrevivientes del chapecoense y al equipo salvador muchas gracias hasta aquí mi información deportiva y da gusto cintia en medio de la tragedia de ver este tipo de historias no de finalmente el espíritu humano se impone y a pesar del dolor y a pesar de la pues del daño físico ahí está otra vez caminando este jugador que qué gusto de verdad si la verdad es que seguramente es algo que todavía psicológicamente va a tener que trabajar mucho pero es una segunda oportunidad si está aquí es para que pueda marcar algún tipo de diferencia y bueno primero que se recupere pero si de verdad es que es un milagro muchas gracias cintia más adelante volvemos contigo hacemos una pausa y de regreso le voy a contar de cómo en otros países se enfrenta este tema de la proliferación de armas armas que llegan en muchos casos a manos de niños de jóvenes y que desatan tragedias como la que vimos en monterrey al regreso de la pausa platicamos esto